Jugó para Galván, Galván aparece por derecha, por izquierda, otra vez Stigarrivia, la pide Sandoval, lo quiere liquidar Colón, la tiene Stigarrivia para el segundo, le va a pegar Sandoval, tiró, tampoco lo tiene Stigarrivia, gol, gol, sabalero Stigarrivia para semifinales en la Copa Santa Fe, lo tuvo Sandoval, que solo estaba Sandoval y Minio contra el Mundo no podía, le quedó a Stigarrivia para poner el segundo y ahora Colón se mete en las semifinales de esta Copa Santa Fe, le quedan 5 al partido, pero Colón por Stigarrivia, ahora lo gana 2 a 0. Por segunda vez en el partido Minio saca mal, se apura el arquero, le deja la pelota Colón, también ineficiencia de central para recuperar, ineficiencia también para tratar de socorrer al propio Minio, que tapa en primera instancia de una manera notable el remate de Sandoval, una especie de penal en movimiento, aparece solo, sin marca Stigarrivia para empujar la pelota y convertir al segundo y ya, creo, liquidar el partido.